Nosotros somos The Kitsch y nos gusta el amor. Esta canción va dedicada a todos los enamorados. Un día asolado en mi habitación. Todo lo que quiero es un poco de amor y llega el verano, con todo su esplendor. Yo no quiero beber más algo, si vengo o regreso sea más raro. Quiero que no entiendas que es maravilloso y ya con buenos días, los que usted le giras. Para estar conmigo sin sus papás. Si hago algo en todo, me digo que es todo. Pensé que te regaló un girafol. Si no regresas, te amarraré. En el que me entiendes que puedo yo ser. Si no regresas, te amarraré. En el que me entiendes que puedo yo ser. Si no regresas, te amarros. Si no regresas, te amar acciones. Si no regresas, te amarras. Se me pierdas el lugar, no me entiendes que puedo yo ser. No regresas, te amarras y te amarres. No regresas. No regresas. Antes de estar conmigo sin suspencias. Si no regresas a amarrar Me amarraré, me amarraré Me mantiene el diablo, escofado y yo soy Me pago en paz y me pago en paz Si no regresas a amarrar Me amarraré, me amarraré Me mantiene el diablo ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer?